¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, yo cuando vine Real Sociedad a San Sebastián a jugar, yo cuando vine los compañeros no pasan, no, bueno, mira como me voy por la banda ahí en el vídeo, fíjate que jugada, eso calidad, eso bueno, eso siempre bueno, eso luego árbitro hijoputa que no pita penalti siempre, nunca pita Lichunso penalti, todo tiene manía Lichunso porque Lichunso puto amo. Bueno, pero tú llegaste a España, llegaste a la Real Sociedad después de una, pues bueno, pues una muy buena temporada en el Usán coreano y llegaste aquí, fichaste por 5 años con el Club Donostiarra y en 21 partidos de la primera temporada no marcaste ni un solo gol y no solo eso, sino que después fuiste excedido al Numancia y tus números fueron peores todavía, ¿no? ¿Cómo se puede ser peor que jugar 21 partidos y no meter ni un solo gol? O sea, no has marcado nunca un gol en la Liga Española. Ya, 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 bueno, tú a mí no caes bien, eh, tú, eh, reportero, gilipollas un poco, hijoputa, cabrón, eso no puede, decía, futbolista viene aquí a entrevista y tú dices todo cosas malas, no dices, Lichunso casi mete gol algunas veces y todo eso, eso luego jugadores de Real Sociedad no me pasaban balón a mí, todo tiene manía, Lichunso, árbitro hijoputa también, no pita penalti y eso, y luego yo pues no puedo meter gol. Bueno, veo que no estás muy cómodo con la, con la entrevista, Liga, así es que, eh, no sé, vamos a, vamos a hablar de otro tipo de cosas, por ejemplo, en España, bien, eh, lo pasasteis bien. Sí, España, bueno, paella, mucho sol y, y todo, paella, sangría, todo, todo así, todo eso muy bien, eh, San Sebastián bueno de comer y eso. Eh, hay algo que te haya llamado la atención, más que nada, no sé, por ejemplo, has probado el pan tumaca. Sí, eso, eso pan tumaca, ¿qué es? Bueno, pues el pan tumaca, así resumiendo un poco, es pan con tomate. Sí, eso, 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 mi país también, bueno, de gastronomía, eh, nosotros pan tumaca no, pero comemos hueche y chau, que es como pan tomate también, pero con, con glillo y con bicho así, todo muy rico, muy crujiente. Bueno, Li, pues aquí lo vamos a dejar, eh, ¿quieres decirle algo a, bueno, pues a toda la gente que, que está, que está viéndonos en el canal? Sí, tú deja like, eh, haz vídeo y luego Li Tzunzo viene otro programa. Chau, chau, bueno, chau no coleano, eh.